Esta semana se reactivó el caso de Brech por cuenta de dos hechos, la imputación de cargos que la Fiscalía le hará al exgerente de campaña de Santos, Roberto Prieto, por lavado de activos y la audiencia en el caso del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, en donde se oyó el testimonio del ya condenado excongresista Bernardo El Ñoño Elías. En esa audiencia, según la silla vacía, Elías dijo que después de que Santos perdiera la primera vuelta en 2014, el presidente de Odebrecht, el Huberto Martorelli, le contó que se reunió con Santos y con los jefes de campaña y que los brasileros se comprometieron a reforzar la ayuda que ya habían dado para que no se perdiera la segunda vuelta. También contó que Prieto tenía línea directa con Martorelli y que por su intermediación habrían pasado al menos 800 millones de pesos para la campaña. Hay que recordar que la investigación que había abierto la Comisión de Acusaciones en contra de Santos por esos dineros se archivó en 2018. El testimonio de Elías es muy importante porque vincula por primera vez a Santos con la entrada de esos dineros ilícitos a su campaña y hay que recordar que Santos en su momento dijo que él no sabía nada y Prieto, aún después de condenado, ha mantenido también ese discurso. En ese mismo sentido, aunque la investigación contra Andrade no guarda relación con el tema de la reelección porque pretende mostrar que el exdirector de la ANIMO vio fichas para que se dieran adjudicaciones a favor de los brasileros sin pasar por los procesos licitatorios, la fiscalía de Francisco Barbosa parece querer encaminar sus investigaciones y sus esfuerzos hacia lo que pasó en la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Ninguna de las investigaciones en contra de los entonces candidatos presidenciales de 2014, Santos y Zuluaga, acabó con responsabilidades para ellos. Hasta ahora, en medio del escándalo de Odebrecht, han acabado condenados varios personajes, alrededor de 11, dentro de los cuales los más relevantes son el Ñoño Elías, Otto Bula, ambos excongresistas, el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, hay que recordar que Corfi Colombiana era la socia de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2 y el exministro de Transporte, Gabriel García Morales, que fue condenado por haber recibido un soborno de 6.5 millones de dólares.